La rima te la clavo en el bumbab y la rima solamente ya ves que con esto da Solamente te lo fluye el estilo ya en el bumbab porque de una rima que tiro no necesito más Rimas malas y muy fáciles, te lo digo yo, sigo los compases bien A ver si llegas a superar a una mujer, no me vengas aquí a perder Dice que no vengas a perder porque solamente fluye el estilo ya con compases Claro que ahora mismo sabes con esto te jode porque yo te marco goles utilizando los pases Yo el fútbol lo dejo, soy más de baloncesto, te lo digo en esto, me toca nasta Contigo me marco el triple y tu rap, menuda puta chasta Dice, menuda puta chasta, no puedes hacerlo, mi estilo siempre te da Solamente te argumenta, tú me sueltas libreta porque sabes te revienta, yo soy bueno en NBA Dices que te suelto de libreta, vale primo, primero quítate la careta Dice que quieres que te suelte de libreta, bueno primo ya te gustaría, divérteme las tetas Ok Está claro que ahora mismo te concentro Por eso sabes que ahora dime que ha pasado, dice quita la careta cuando resulta que es un dado Un dado de seis caras, lo eres tú, vale, venimos en este blues, esto es un jazz, me lo bailo así al compás Y tú me estás bailando en una barra ya Dice que ahora mismo bailo en una barra, pero sabes se compara en la rima que va profundo ¿Qué? La mente claro con mi estilo suelta barras porque sabes se te clavan y ahora yo sumo más puntos Díselo Dice este tío que llega a lo profundo, yo si quiero, llego y me hundo, ya he cogido impulso, ya llega hasta arriba Y tú no me vienes ni a partirme en tarima Díselo Mira como sabes que te ahoga, ya me sale, solamente fluyo en las instrumentales ¿Qué? Ya llegó tu hora, la rima que ahora me sale, claro que te hundes cuando entras en olas de mis males Díselo Bueno primo, si no se puede parar a la mar, lo dije ya chaval Díselo 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 Prima con primo No se está vendo No se tiene tiempo Miradme las veces y que se pueda parar a la mar Jurado En 3, 2, 1 Pasaste